claro, hoy la invitación que te hago acá es para hablar de Naciones como, claro como siempre, obviamente Naciones MMA va para arriba está teniendo buenos eventos te quiero también preguntar dónde se pueden ver y demás en un futuro porque no sé si se mantienen con Estrella TV creo que todavía sí, todavía seguimos con Estrella TV nos queda el resto de este año la temporada 2022 ahorita estamos en pláticas de volver a regresar con ellos tal vez para el 2023 pero sí, bastantes planes estamos muy contentos con ellos, la verdad nos han apoyado bastante y con ellos seguimos transmitiendo en México, en Latinoamérica, todavía estamos por negociar, ya sabes que en Latinoamérica tardan 10 horas 10 días para hacer algo de media hora entre cafecitos y comida y todo quieren gratis, no, tardamos un poco pero por lo tanto pueden ver nuestros eventos por Facebook y por YouTube siguiendo las redes de Naciones que para mí creo que es mejor porque todo el mundo es garantizado tener Facebook y YouTube pues es... pues no tienes que pagar no tienes que pagar varias cosas transmitimos en español que para nosotros la audiencia de nosotros es los latinos entonces... con Lara, con Gallito también con Goyito ajá, sí, Gallito perdón, a Gallito tenemos a Ricardo a Riola a Rodrigo el campo que para mí es un cerebro en el MMA y Alejandra Lara que nos acompaña también en las transmisiones y lo que me gusta más que nada contigo es la audiencia de nosotros es en español entonces muchas veces me dicen ah, es que tienes que hacerlo en inglés en inglés ¿para qué? o sea, ¿a quién o qué? o sea, si yo lo que yo quiero es que lo vean los latinos y entiendan y sepan entonces por eso es que el enfoque no hacemos que no nos morimos por irnos a Fight Pass o otra empresa en inglés o sea, no eso no es el plan eso que lo hagan otras empresas la idea es quedarnos en Latinoamérica en México y crecer entonces ahí es donde andamos y con favor de hoy ya podemos anunciar unas cositas que vienen